Hola, buenos días. ¿Qué tal? Somos el servicio de traumatología. Bienvenidos a toda esta jornada de puertas abiertas de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Clínic. Aquí tenemos a los tutores, el doctor Ernesto Muñoz, la doctora García y nuestro R1, el doctor Raúl Jiménez. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿queréis dar algunas preguntas? ¿Para ahorita así de tutores primero o empiezo yo ya con presentación de detrás? Él nos ha presentado a sí mismo, es Dani Martín, que es residente de tercer año, residente aventajado y yo creo que empezará él directamente con una presentación. Muy bien, pues os comento cositas del hospital. El Hospital Clínic es un hospital que está, como veis, en el centro de la ciudad. Es un hospital muy accesible y tenéis que saber que hace poco, hace poco, pues, adquirimos otra sede, que es el Hospital de Platón, que es este de aquí. Es un hospital que está un poquito más alejado, ¿vale? Es menos accesible y sobre todo aquí subimos para hacer cirugía ambulatoria, artroscopia, cirugía de mano, cirugía de pie, algún aperto, algún tobillito, ¿vale? Pero sobre todo las cirugías las hacemos principalmente en la sede central, que es esta de aquí. Entonces, como digo, es un hospital muy accesible, podemos acceder andando, en bici y si vivimos un poquito más lejos, pues tenemos la línea 5 de metro, que nos deja la entrada del hospital y también tenemos la línea V11 del autobús. Es un hospital que es fácil llegar, ¿vale? Entonces, el Hospital Clínic es un hospital de tercer nivel, es decir, que vamos a tener un gran volumen de pacientes y pacientes con diferentes grados de complejidad. Vamos a ver casos fáciles y casos complejos, que a nivel de docencia para los residentes es bastante interesante esto. Luego, tema horario, que es bastante importante también. Nosotros entramos a las 8 y hacemos una sesión de pase de guardia de unos 15 minutos aproximadamente. Cuando finaliza la sesión, pues cada uno se va a su unidad, hace su trabajo y si el trabajo está hecho a las 2 y media, 3, pues salimos y podemos ir para casa. Hay veces, hay días, que dependiendo de la unidad tenemos quirófanos de tarde, ¿vale? Estos quirófanos de tarde en principio son opcionales, lo que pasa es que es bastante recomendable quedarse, ¿no? Porque es cuando más te dejan meter mano en quirófanos, suelen ser asuntos jóvenes y por lo tanto, pues es más, son quirófanos más accesibles. Luego, otro tema importante es el tema salario, que es un punto beneficioso, sobre todo viviendo en esta ciudad, que es un poquito cara, pues, bueno, el del Hospital Clínic es el hospital, quiero recordar, donde más se paga a los residentes dentro de Cataluña, ¿vale? Temas rotaciones. Este es el esquema del último año de las rotaciones que hacemos. Entonces, en las R2 en este caso hay un poquito de retraso porque ya se empezaron un poco más tarde por el tema del COVID, como ya sabéis, pero bueno, vosotros de R1 en el primer año tendréis una rotación de 5 meses de traumatología. En esta rotación, principalmente, estaréis sobre todo en urgencias para coger el manejo de, pues, reducir fracturas, poner una férula, poner un yeso, suturar, luego también algún día subiréis a quirófano, por supuesto, y también pasaréis sala. Por ley está obligado que hagamos estas rotaciones troncales, que sería, pues, ir al CAP, un mes en el CAP, en el centro de salud, en gerontotrauma, dos meses en plástica, tres meses en cirugía vascular y tres meses en anestesia. Luego ya de R2 pasaríamos a rotar ya en lo que serían las unidades dentro del servicio, que serían, pues, ya las de ortopedia de rodilla, columna, cadera. Repetimos las rotaciones también de R3, como veis aquí, que son estos de aquí. Lo que pasa es que de R3 también rotamos tres meses fuera en el Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital de niños que está aquí en Barcelona, porque una cosa que tienes que saber es que en el clínic no vemos patología infantil, ¿vale? Hacemos la rotación fuera para aprender el manejo, ¿de acuerdo? Luego ya de R4, pues, rotamos por pie, por extremidad superior, cinco meses cada una, y de R4, pues, tenemos la opción de hacer la rotación externa en un hospital que nosotros, pues, nos busquemos, ¿vale? El hospital sí que te ayuda bastante a buscar esta rotación y te facilita, pues, que salgas. De hecho, les interesa bastante. Y luego ya de R5, pues, repetimos las rotaciones de rodilla, traumatología, columna, cadera, y ya, pues, las organizamos un poco según las necesidades de cada R5, ¿vale? Así, cambios que estemos planteándonos últimamente, y para hacer los cambios próximamente, sería que las rotaciones que hacemos de R2 y de R3 fusionarlas. Es decir, que no hagamos dos meses de cadera y tres meses de R2 y tres meses de cadera de R3, sino que hagamos rotaciones más largas, ¿vale? De esta manera, pues, nos integramos más en el equipo y pensamos que puede ser algo beneficioso. Pero es un cambio que estamos planteándonos. Tema de organización en el día a día. Pues, como he dicho, entramos a las 8, hacemos el pase de la guardia y, bueno, pues, una vez hemos salido de este pase, pues, cada uno va a su unidad. Solemos pasar la sala y después, o bien vamos al quirófano, vamos a las consultas. Cada unidad se organiza a su manera. La unidad de trauma es, la rotación de trauma es la más intensa, la más exigente, porque tiene bastante... tenemos bastante pacientes en sala y, bueno, pues, puede ser un poco tediosa a veces, pero a favor tenemos en la rotación de trauma que metemos mucha mano en quirófano, todas las pertros, pues, tobillos, radios, todo esto, pues, al residente se lo dejan. Luego, las unidades de cadera y rodilla son... sí que se opera menos en los casos en los que haya más complejidad, pues, por ejemplo, un recambio séptico, un aflojamiento, obviamente esto lo hace el adjunto. Se están introduciendo, se han introducido últimamente nuevos adjuntos que son jóvenes y dejan bastante operar todo lo que es, pues, prótesis primarias, siempre que haya alguna para el residente. En cuanto a la extremidad, a la unidad de extremidad superior y a la unidad de pie, yo aún no he rotado porque soy R3, pero, bueno, mis R's mayores me han dicho que, en función del caso, en función del adjunto, te dejan hacer más o menos. Tema de patología séptica, no tenemos una unidad como tal de séptico, sino que cada unidad se organiza su patología séptica. Lo que sí que tenemos y es bastante interesante es un grupo multidisciplinar con traumatología, infectólogos, microbiólogos, y cada martes hacemos una sesión que es bastante docente, en la que se exponen casos, se toman decisiones y, desde un punto de vista, pues, de aprender para los residentes es bastante interesante. Luego, la unidad de raquis, bueno, raquis, tumores y artroscopia, realmente tenemos poco volumen y normalmente siempre se hacen las mismas patologías. Tumores, tienes que saber que el centro de referencia es el hospital de San Pao, entonces, tumores malignos, aquí no solemos hacer, sino que tenemos que derivarlos directamente allí a San Pao, ¿vale? Tema guardias, que es un tema muy importante también. Las guardias las va a poner el jefe de residentes, intentamos que sea algo bastante equilibrado. Muy importante también que libramos las guardias. Lo único que vamos a pedir es que, una vez hayas hecho el pase, pues, si yo que sé, has operado una a Pertro, pues, que antes de ir a casa pases a saludarla, veas que esté todo bien, que son cinco minutos y luego ya puedes marchar a casa. Hacemos unas cuatro o cinco guardias al mes y las guardias están compuestas por un R mayor, un R pequeño y un adjunto que se queda por la noche y un adjunto que está de quirófano de tarde. Por la noche intentamos partir y el R pequeño hace el primer turno. Esto lo hacemos con el objetivo de poder dormir un poco, aunque las guardias son bastante duras, tenemos que decirlo. Las guardias son de puerta. Esto significa que no es que veamos ictus o infartos, pero sí que cualquier golpe o cualquier algia sin específica, pues, en extremidades normalmente las vemos nosotros. Esto en otros hospitales, pues, no es así, ¿vale? Entonces, esto hace que haya bastante carga en las guardias. Durante las guardias solemos operar traumatología, es decir, si viene un paciente que necesita que se le ponga un fijador externo de pelvis o de tobillo, pues, lo ponemos y si no intentamos programar pacientes que tengamos pendientes de traumatología, como una pertrocanteria o un tobillo, lo que sea. La guardia para los resis y para los adjuntos empieza a las 3 de la tarde. Lo que pasa es que tenéis que saber que el primer año de reunos, si tenéis guardia, para vosotros empezará a las 8 para cubrir urgencias y también esto, pues, sirve para coger un poquito más de manejo en la cuarta, ¿vale? Es algo bastante duro ese primer año, pero, bueno, se coge muy rápido el manejo. Luego, tema vacaciones. Nosotros al año tenemos unos 24 días de vacaciones, 5 de permiso médico y 4 de convenio al año. A la hora de coger las vacaciones tenemos una jerarquía, es decir, primero coge el R5, luego el R4, luego el R3. O sea, es un poco jerárquico, pero siempre intentamos que todo el mundo esté contento y que nadie sufra con el tema de las vacaciones. En las temporadas de verano y navidad, que disminuye a veces un poco la carga asistencial y que algunos adjuntos, pues, se cogen vacaciones y los resis también, intentamos, bueno, hacemos, entramos en la contingencia y lo que hacemos es un grupo de resis que nos repartimos todos los quirófanos que haya entre nosotros y la sala también, nos repartimos el trabajo. Tema cursos y congresos. Es un tema que, bueno, se ha visto bastante tocado por el tema del COVID, pero, bueno, poquito a poco estamos volviendo a la normalidad. De R1 siempre hacemos el curso de iniciación a la especialidad de la SECOT, que es un curso que, bueno, sirve para motivar un poco a los R1 en la especialidad, pero es más que nada un curso bastante social en el que, bueno, conoces a residentes de otros hospitales, a les de fiesta. Luego en el DR2 hacemos el curso de principios de fijación, bueno, de estos síntesis de la O. De R4 hacemos el curso de experto de anatomía quirúrgica aquí de la Universidad de Barcelona, que está en el propio hospital y son varios meses. Y, bueno, estos son los cursos fijos, aunque realmente también tenemos por ahí el curso de la TLS y luego también depende un poco de cada residente que se vaya buscando en sus cursos. Yo, por ejemplo, pues la semana pasada hice un curso de artroscopia y esta semana, pues, iré a Madrid a hacer otro de microcirugía. O sea, depende un poco de cómo te lo montes tú. Luego, tema congresos. El hospital está bastante a favor de que nosotros vayamos a congresos y que presentemos, ¿vale? Entonces, si eres el primer autor de una comunicación, el hospital te paga la inscripción. Y si luego ya encima, pues, consigues que una casa comercial te pague el viaje, te pague la cena, pues, es que el congreso te sale totalmente gratis y te lo pasas muy bien. Bueno, tema investigación. El hospital, pues, como muchos sabréis, es un hospital que tiene mucha tradición de investigación y a nivel de investigación es muy potente, ¿vale? Entonces, aquí en el hospital vais a tener la opción de meteros en cualquier estudio, ya a partir de R2, R3, incluso de R1, pues, si estáis muy interesados, también os dirán de meteros. Pero no es algo que sea obligatorio. Es decir, no os van a perseguir con una pistola en la nuca para que os metáis en el estudio, sino que es opcional. Hay resis que no han querido hacer investigación y no ha pasado nada, ¿vale? Y luego, el ambiente que tenemos entre los resis, pues, es muy bueno, ¿vale? Este, por ejemplo, es una foto del último viaje que hicimos hace tres semanas a visitar a nuestra R4, Clara, que está haciendo la rotación externa en Lyon, en Francia, y nada, fuimos a verla. Siempre, pues, después de trabajar intentamos hacer alguna comida, tomarnos algo, salimos de fiesta y siempre, pues, todos los años intentamos hacer alguna casa rural, algún viaje. La verdad es que hay buen rollo, en general, en el servicio, con los resis y también con los adjuntos jóvenes y también mayores. Entonces, como conclusiones, puntos débiles, quizás la columna, pues, que tengamos poco volumen. Los tumores solamente hacemos la patología más benigna. Si tenéis ya claro desde el principio que queréis hacer ortopedia infantil, pues, obviamente, aquí no vemos niños. Entonces, quizás no sea el mejor hospital para hacer la residencia. Como puntos fuertes, pues, bueno, dentro de traumatología y ortopedia protésica, pues, tenemos un alto nivel y tenemos muchos pacientes. Por lo general, yo creo que operamos bastante, tenemos buen ambiente y, bueno, yo creo que en general todos los residentes que han salido de aquí, pues, salen bastante preparados por lo que nos comentan. Bueno, entonces, bueno, eso es un poco lo que os quería comentar. Aquí os dejo los contactos, os he dejado tres contactos de R5, R3 y R1. La R5, bueno, dependiendo de a quién queráis preguntar. Yo soy el del medio, el R3 y, nada, pues, ahora pasamos al foro de preguntas. Todo lo que queráis preguntarnos, adelante. Si no os atrevéis, pues, o no se os ocurre nada, pues, podéis escribirme o podéis escribir a cualquiera de estos números que tenéis aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.